Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a TriSP Gaming Yo soy NaimenSP y hoy vamos a seguir con Assassin's Creed Origins Este ya es el segundo capítulo, así que nos quedamos porque le ayudamos al herrero Y nos quedamos, pues ahí, bueno, verdad, no me acuerdo de dónde tenemos que ir No sé de alguna manera quitar el modo desenfoque este que tiene el moverse A ver, menú, opciones, tiene un motion blur así súper raro cuando se está moviendo Modo foto, dificultad, bueno, difícil, porque sí Y si yo creo que se complica mucho, pues lo cambiaré y ya está Como se puede cambiar en cualquier momento No, no, no se puede poner, no tiene ningún modo de motion blur, no, así Vale, misiones, no, mapa En el mapa tenemos varias cosas que hacer Que nos vimos en lo que vimos el otro día Ya hicimos la zona distingida esta Esto es un viaje rápido Pero podríamos, por ejemplo, esto es otra cosa Podríamos ir a la tablilla, por ejemplo A ver A ver Correr, correr directamente A ver, ayer otra vez estoy jugando al Sombras de guerra, así que Vale Correr directamente, pero para saltar tiene que darla Para hacerlos El parkour Interactuar Mira Mira Veo que te estás Teremun No le pega nada rendirse El manantial de la cueva de Amanai La conozco Será mejor que investigue Entonces los Como no está disponible, le cago en la leche Ahora Entonces Todo, activarlo Tiene tres metros A ver, por ahí Ah Esas son las atalayas Vale Vamos No No, eso no Vale Supongo que será aquí, ¿no? Sincronizar Lo típico de todos los Assassin's Creed El sincronizar para ver el mapa Supongo que esto abrirá nuevas zonas O te revelará Que es cada zona Supongo A mapa del mundo utilizado, exactamente Salto de fe Y fallece Entonces Lo suyo sería Primero ver las atalayas Como si Esto es como cuando Se lo Lo pillaron en Sombras de guerra Que son los Aedir Supongo Así que Si vamos Por ejemplo Aquí Supongo que pillaremos Más cosas Así que Vamos a Desbloquear Primero eso Venga Era A Y la I Para el marcador Vale, esperad El cabello está tan confuso Que se irá a sí mismo Lo guío yo Vale Es que si no Me vamos a ir de ahí La vida Vale Entonces Cuando viemos esa atalaya Nos vamos a A revisar cosas A hacer las misiones Y demás Aún no tengo muy claro Que son misiones secundarias Así que no Madre mía Ese Ese ahí arriba Jogar Nueva ubicación Descubierta A ver Bájate ¿Se puede subir por aquí? Sí Perfecto Madre mía Yo voy a hacer esto Y me quiebro No puedo ni levantarme Por eso no soy un Assassin Solo por eso Mira Aquí hay algo Una maza pesada Y flechas Creo que aquí no había más atalayas Como mucho había una más Al otro lado O sea A la derecha Donde estamos El círculo de piedra No hace tanto Que traje a Gemu aquí Vale ¿Hay más salto de fe aquí? Sí, hay un salto de fe Ah, parece que siempre hay un salto de fe Justo Enfrente de una atalaya A ver Veamos Aquí hay una misión La sanadora Misión de nivel 3 Pues Vamos a mirarlas Aquí ¿Esto qué es? Saquea el tesoro A ver Sacamos esto Ok Quiero hacer cosas así Aunque creo que esto es secundario Así que Lo más seguro Es que Cojamos esto Por curiosidad Y ya lo siguiente Lo que es completar mapas Y demás Los haremos en Vídeos secundarios Ahora vamos a hacer misiones Abran Esto es Un arma La que tenemos Va a ser Pero es que la que tenemos Seguro ¿Qué coño es eso Con tan mala textura? Su hijo Obviamente Si no No le hubiera llamado papá Obviamente es peor ¿Cómo era para hacer El arriba? Sí Y así veíamos todo lo que se puede robar Supongo que más adelante Cuando le vaya pillando el punto A lo que son Los objetos Y demás Se podrá ver Para ver Si necesidad de usar eso Poder ver Qué es lo que se puede robar Saquea Vale Pues entonces Esto ya está hecho Vamos a ir a misiones Principales Secundarias Por curiosidad Vamos a ver Ratas de agua Esta que tenía el 2 Reunión familiar Ni ha silbado Vamos al marcador Creo que Si vas solo Puedes saltarte zonas Y demás Aquí está la estatua Que destruimos O falta Para destruir Vale Está en gris apagado Así que supongo Que será Que está destruido Vale Me refiero No está en gris apagado Está apagado Jajaja Jajaja Eh, cómo esquiva Los caballos, eh Es artista ¿Están por aquí? ¿Están por aquí? Vale Pues vamos más rápido Seguimos andando Nosotros Obviamente Vamos Vamos ¿Y la Miguel? Ah, vale Ah, es eso Ah, vale Puedo marcar De verdad Vale Pues vamos a bajarnos Y subimos Ah, mira Rescata a Teremun A Teremun Y a los granjeros Los granjeros Están cautivos Coño En el trempo De Amon Vale Ahí he visto a uno Supongo que será malo Así que Lo tiramos Por el precipicio Y todos contentos Y felices Madre mía Ay, ay Este sitio Está muy vigilado Alto No te muevas ¿Dices a mí? ¿Me ha visto? No Joder Me asusto Vale Eso Pero ¿por qué no los mata, tío? Se quedan como Como doloridos, tío Yo quiero matarlos Aunque cuenta como muertos Parece 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 que se quedan como muertos Ah, vale Y aquí dentro hay Tesoros Tenemos A ver Tenemos puntos de talento Equipabilidades Que nos daban Sí Vale, cierto Nos cogimos por Pasiva Aseí Si no Pero ¿cómo se mata? Eso también quiero ponerlo Vale Eso es interesante Esto es poder curarte Mientras peleas ¿No? Nosotros intentamos meditar ¿Esto? También me interesa ¡Ah! No puedo Vale, vale Entonces nada ¿Pero cómo irá? Para Matar ¿Para matar? Ah, esto es un... Vale Mapa Objetivos Equipabilidades Mmm No veo ningún sitio Leyenda No Habilidades Vale Hay 50 Atalayas En el juego Supongo que es la Y Es que parece que es lo que Hacemos Pero Pero ahora mismo No matamos Le pegamos un cebollazo Pájaro Como le han llamado El pájaro Dron ¿Cómo nos sacamos de aquí? Ahí está ¡Corre! ¡Pero vayan ya! ¡Ah! Oh Oramón Las heridas Lo han matado Su familia Querrá enterrarlo Como es debido Mmm Pues ¿Vieron dónde estamos? ¿Porque la zona Distingida es Esta? Sí Vamos a pasar por aquí Habría que volver Por aquí Era mejor Pero Es que quiero Coger los objetos A ver Que no se me olvide aquí El cuerpo está aquí Se me ha marcado No hemos dicho Que esto lo haremos En vídeos separados Joder Carlos Que te lías Es que me lío Me lío Me lío Recoger Mejor es para arriba Podemos llamar al caballo Y subirnos en él Colocar Como lo sube Ahora a ver Para ir ¿Dónde es? Objetivo de misión ¿Dónde es? Aquí Vale Sí Seguimos el camino Seguimos el camino Para allá Voy yo Seguimos un poquito Más rápido Si lo que haremos Será lo mismo Que hemos hecho En sombras de guerra Hacemos En vídeos Con número Y todo Lo que son Las misiones Aunque sean secundarias Aunque sean Misiones secundarias Las salieron Seguramente Yo las haré En Aquí en vídeo Y lo que son Los coleccionables Saquear Sus tesoros Y demás Esos ya los haremos En En vídeos de secundarias Que se pondrá secundarias Ciudad de Sigua Por ejemplo Ve lo que sucede A los que desobedecen A Medunamun Sumo sacerdote Que sí Ahora que matar A uno de esos No sé por qué es ¿Quién es malo? ¿Quién es malo? ¿Quién es malo? ¿Quién es malo? ¿Quién es el señor ¿Quién es? no sé si eran malos, yo me he encontrado a gente y me he matado no sé si eran malos, si eran buenos, no tengo ni puta idea y cuando se carga a nivel máximo le das a la barra azul que hay encima de la vida cuando le das al RB y RT hace un ataque brutal ¿Qué pasa? Traigo malas noticias ¿Dónde está Isa? Aquí yace, junto a sus hijos ¿Toda la familia? Así es, veo que Teremun también ha pagado muy cara su temeridad Le avisé de que su rebeldía solo le iba a traer tormento y sufrimiento ¿Pero qué sucedió? Llegaron los soldados y se escondieron en la bodega Pero los soldados quemaron la casa entera para dar ejemplo al resto Ah, lo siento Deja aquí el cuerpo Viajarán hacia la Duat todos juntos Hay tanta muerte en el Wajat No podemos enterrarlos como es debido No es tu rebeldía lo que te ha costado la vida, Xeni Sino el vil régimen de Ptolomeo Es un mal faraón Es un hijo de puta Dilo, dilo, que no pasa nada Es un hijo de puta Ve en paz Encontrará más Vale Se aumenta nuestro daño al subir de nivel Tenemos un punto nuevo de talento Así que esto lo vamos a poner aquí Que está muy bien Eso es muy bien el poder Vale Misiones, 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 misiones Secundaria Ratas de agua Los bandidos se han apoderado de un importante manantial Y están extorsionando a los ganjeros que necesitan ayuda Que necesitan agua potable Vale ¿Esta misión cuál es? Ah, son misiones que no tenemos cogidas Vamos, vamos a coger esta que estamos aquí al lado Sí, vamos a ir para aquí Y aprovechamos que estamos en esta zona Que lo que tú digas Me concuerdo con todo lo que dicen, eh Rabia Cien por cien Yo también Amica Qué amables Y los hunden También interceptaron el barco Hundieron el último envío Hay frascos de medicina repartidos por el fondo del lago Yo los recuperaré por ti Gracias, Vayek Llévalos al viejo templo Debo ir allí ahora Vale Podría haber medicinas en cualquier parte del lago Senu me ayudará Ah, vale Ah, vale, es esto No, ¿dónde está? ¿Es esto de aquí, no? ¿Esto supuestamente es el lago? A ver Es Senu Creo que selecciono la misión en esta La sanadora Ah, vale Otro Otro ¿Son esas tres, tal vez? Vamos probando con estos tres primero Y ya después Probamos y más Hijo de puta ¿Dónde está la respiración? Va a bajar a la izquierda Me aguantaba Hostia, aguantaba la respiración un mucho Tú, cabrón ¿Qué? ¿Quieres ahogarme? Vale Sí, son tres Ahí, ahí se puede Madre mía A ver si se puede Pillar cosas de aquí Vale Dice que vayamos al templo Hay por aquí un barco Rabia está esperando esos frascos Hola No, no sé, no No te sientes No te sientes Fuera Quiero pilotar Mantén el Tepan más rápido Todo el mundo Que esto se funciona así Tú le das Y de repente El viento se va más fuerte ¿Por qué? Porque puedes Gracias, señor Hay que dar el templo Antes de darle esto También creo Que podríamos haber Hecho esto De paso ¿No? Pero bueno Ya las haremos a A su Con los putos botoncitos De dárla Al menos cuando llega Se va Así que Por aquí supuestamente Es donde está el templo Que dice que está La sacerdotisa Curando a la gente Vamos a llevarle Los medicamentos Y después Vamos a ir a Al campamento De los bandidos Tal vez Aquí está En arriba A la izquierda Estaba Lo siento Vamos a matarlos Qué amables Siempre los mismos Dicen que es un tributo El impuesto Del ejército real Del faraón Apenas tenemos Para atender A los desgraciados Que necesitan ayuda Buitres Descuida rabia Yo me encargaré De que no vuelvan A molestarte más Ten cuidado Bayek Cuidado Hola señores Podemos hablar No compensa No compensa Saquear este Campamento Espera Eh La zona Está prohibida Ya es como me preocupa Encuentro el papiro Que hay escondido cerca Más cosas Tío ¿En serio? No me gusta saquear Este sitio Está lleno De enfermedades ¿Dónde puede estar el papiro ese? No sé dónde puede estar El papiro ese No sé si hacerlo en plan Ir lento O plan a saco Nada Pero mejor seguir atentos ¿Qué? Esto Eh, ¿qué? Te voy a destripar Ah, espera Ya he dicho Madre mía Semejante hostia Mira, tiene ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado? Vale Vale Mmm No sé si este será ya Yo sé que he dicho Eso será bueno Y el papiro Debe estar dentro Tal vez No sé qué aspecto Tienen ahora mismo Bueno, es un papiro Tampoco puede tener mucha A ver, ahí está Ha salido corriendo Ha salido corriendo ese Y sigue corriendo What the fuck Es el mismo, tío Que es cierto A cagar, anda Maldita sea Esta vez hay poco Hay poco Ah, este es Sí, este es Enxigua Búscame en el fondo Del único recipiente Capaz de abrigar A un dios Búscame en el fondo Del único recipiente ¿Qué son? Acertijos Muero con rabia Búscame en el fondo Del recipiente El lago tal vez Si dice el fondo Puede que sea el lago Digo yo Lo que me viene a la mente Hostia Tanto muerto El templo es todo tuyo Esos soldados No volverán a molestarte Ni a ti me va a decir Te lo agradecemos Todos Ya Anda Casi olvido Devolverte las medicinas Del barco hundido Con tantas emociones También lo había olvidado Se ha dicho ¡Eh! ¿Qué le pasa? Me levanto De detenerte En el oasis De Siwa Rabia Prométeme Que no te dejarás Consumir Por la venganza Vayek No pienso En otra cosa Por la gracia De Amon Algún día Seré libre De ella Vale Otro logro Otro Otro Mandado amuleto Y collar Esto supongo Que será equipo A ver Pero ¿Dónde se ponen Esas cosas? Ha faltado Uno solo De Bueno Podemos hacer una cosa A ver El que estamos usando Es este ¿Verdad? No Es una creciente Es el de fuego Porque el otro es una mierda Es mantelar Ah Este no podemos Vale Un pilum Coño Esto es lo que usaban Los Se Ah pues es igual Que bien Es más rápido Tal vez No hace más daño Por segundo Pero tiene Este de adrenalina Multifedio de combo Y salud Ah no Este es mucho mejor Salud al complear Lo rompo esto Y tal vez Podría mejorar ya esto Esto si Esto no Vale pues mira Uno hecho Hay escudos Es verdad No hay nada más Pues vamos a seguir Sin misiones Siguiente mision ¿What? Las misiones Vamos a ir a ratas de agua Que raro Que raro que nos sacan aquí Leyenda No saben los dibujos De los Ah le daba sin querer Ocultar fotos Y me quedas Me estaba quedando flipado Vamos a viajar Rápido para acá Aunque no creo que No sé cuánto ¿Cuándo te va a encargar? Ocultar Ocultar Tarda menos Más encargar Que lo que es El viaje Estás 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 Vamos para allá Ah vale Malas costumbres De semanas de guerra Lo juro Lo juro Lo juro Lo juro Que puedes saltar Donde te dé la gana Vale Aquí hay que saltar Siempre a los saltos de fe O bajar a Con cuidado Vale Perdón Ah es allí arriba Y aquí hay otra zona restringida Es que hay otra zona restringida Joder Coño Coño Eh tú ¿Por qué? Yo no voy ahí No es para acá arriba A la manantial de arriba Vale Vale La cueva de Amanai Aya y yo veníamos aquí de niños Los bandidos estarán dentro Buenamon Ayúdame Kit ¿Eres tú? ¿Qué estás haciendo? Vayek Sé que habías vuelto Calla Que te van a oír ¿Quién me va a oír? Los bandidos Los malnacidos Han ocupado el manantial Casi todos a este lado del Sihua Vienen aquí a por agua ¿Y qué? Coño deja a mí que los mates Cuida Yo los mato Tú los gateando No nos mato de un golpe Tío Está mirando para acá Y cuando se da la vuelta Salto y lo mato F*** my life Joder Que puta va a salir Los granjeros dependen del manantial Seguro que pagan Ayuda Si volvéis a ver Vaya Ah, vale Aquí teo dos, tres tesoros Vale Ahí está Hostia Cuidado, cuidado ¿Está muertea? ¿Se muertea? ¡Ah! ¡Ah! Se ha muerto Ahí está Bueno, yo encuentro Estamos aquí Vamos a ver si encontramos estos tesoros Y así no tenemos que volver Aquí hay otro tesoro What the fuck Sin que he arreglado a eso Ah no Si Bien Muchas gracias Vayek Es como volver a tener A nuestro Medjay Me alegre haber ayudado Que Amon te acompañe Senni Medjay Será Algo así como El guardián O si como si fuera El Como decirlo Como el sheriff Pero si es el guardián Si es como si era el guardián Del pueblo Que nos caga de De los problemas Tiene que estar aquí arriba El último Este de aquí Si Vale Tres tesoros Pues de aquí Los tres tesoros escogidos Perfecto Entonces podemos volver La misión se ha completado directamente O sea no tenemos por qué entregarla La misión se ha entregado perfectamente Pues Hay una misión por aquí Creo Que pone Que misión nivel 3 Escondrijo Podemos ir a esta Que está aquí cerca Encima Por aquí sí Vale Mientras El caballo Vamos a ir a coger la misión A ver cuál es Debería de ser que El gatillo derecho De ataque a un lado Y el El botón derecho Otro No es que lo quiero yo Sería Sería más natural No es que lo tengo que hacer ¿No? Es por aquí Es por aquí o por arriba Podría empezar a subir ya, supongo Esta es la primera zona La segunda tiene que ser Zenuku Zenuku No A la muerte Deberías Anda Ah, este, perdón ¿Dónde es? Ah, es aquí dentro ¿Por qué no la ha seguido, tío? Le doy para que le siga, pero ha sudado de mi culo muy fuerte Por aquí Por aquí Luz, por favor No, no, que nada, hay bastante luz Ahí, ahí sigue la luz No, 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 que nada Acrad Acrad Minhotep, el grande El gran fraude, diría yo No hay manera de llegar a todos los ídolos que sé que hay He derribado una de estas puñeteras paredes Pero los escarabajos son feroces Volveré después con algo para matar a los bichos Menos consejos que me das Anem Teti, hijo de Vinghotep El soberano que nos acompañará en el más allá Serás el amado por Amon El dios que se manifestó a sí mismo Señor de la belleza No he explicado por qué tenemos esta... Porque seguimos teniendo algunas cosas del Animus Pero no he explicado Como los otros que me sonaba que tenían A ver Estoy yendo a por ti Vagin, eres tú Has regresado Uy, uy, chicas Eres tú Has regresado ¿Pero si va a arder esto? Ah, lo hace automáticamente Pues entonces es por aquí Recordatorio Ciertos objetos se pueden mover Pulsa ahí para agarrarlos Y para maniobrar Vale Va a ser por el recordatorio Agatoclea Madre de Teti y esposa de Vinghotep La cara de Agatoclea Es como la de Upuatut Cuando asciende y se cleva hacia el cielo Los ojos de Agatoclea Son como los del grande Que comanda a las armas de Heliópolis Que su resplandor perdure en el más allá Vamos a su puta madre Con los nombres de los cojones, eh Pero aguanto Soltar Golpear Ando quiero mover un momento Ah, mira Tai Joder Tai mi wet Era el gran gato El vengador de los dioses El de los ojos esmeralda El que anduvo por sí mismo Recibiste Poder sobre las ratas Y ratones Que roban nuestro grano Evitando así Que pasemos hambre Que tu viaje al campo De juncos Este lleno de alimañas Ya está Supongo que esto sirve para esto Ah, mira Podemos salvar Ah, mira Aquí lo podemos poner ahí Que guay Yo tampoco Para aguantar vuestra puta cara Me escondo de las hienas ¿Qué hienas? Ya me lo ha contado Fenuqú No te basta con meterte tú en problemas Que también pones en peligro a tu hermano pequeño Pero es que Ahora sin gemo Ya lo sé Yo te entiendo Vamos a sacarte de aquí No, si yo te entiendo Oh, un arco Interactuar Ah, una especie de Herodíticos Arcaica Madre mía Más antiguo Hablas tú de antiguo En busca de la tumba perdida Es una película de Amon da la bienvenida a Minhotep Pues fue poseedor de un corazón divino Y benigno Hacia los dioses Fue dador de oro en cantidad Esmeraldas en cantidad Y granos en cantidad A los templos Nos guió y ofreció también Opulentas ofrendas espirituales Para hacer de Siwa Un lugar próspero Y para ganar Avanzar hacia Tamer Joder, mi inquietud de mierda, ¿no? Que los putos nombres No te alejes Hay tumbas por todo Egipto Dicen que el crecimiento que esconden Es capaz de hacer que la gente Descubriesen nuevas habilidades Gracias A ver si salimos ya de aquí Terminamos el capítulo Que llevamos cincuenta y cincuenta y dos minutos ya Hay que hacer prisa No 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 me digas Gracias Niño Eres un puto genio Con el puto de pardo De nivel uno Ya es seguro Más te vale ir a casa No Claro Podré ser un medjay como tú de mayor Por poder Bueno Puedes empezar por cuidar de tu hermano Y no llevarle a sitios peligrosos Lo prometo Volvamos a casa Pues Justo vamos a dejarlo por aquí Hemos estado haciendo bastantes misiones Tenemos bastantes cosas Y nos han tocado aquí Equipo Equipo rico Creo Un arco bueno Si no me equivoco Si El parto El parto Perfecto Y no se si hay algún arma buena No Pero ahora no Y bueno Pues si vamos a dejarlo por aquí Ha sido un capítulo Más Tranquilo Que el anterior Bueno Hemos hecho muchas cosas Pero Nada si que tenga mucha relevancia Aunque bueno Hemos devuelto El El campamento El manantial A los aldeanos Hemos ayudado A A la sacerdotisa A la sanadora Y hemos salvado a los niños estos En el siguiente En el siguiente Ya iremos a A hacer esto O sea Ya iremos directamente Al falso oráculo Que nos toca Somos nivel 5 O nivel 6 Justo Perfecto Para ir directamente del sitio Y Y Partirle la cara Porque no me asignaría que Aunque aquí hay una misión más adelante 5 La provincia de Valle Pero bueno Ya veremos Viremos primero A la A la Buena A la A la buena Joder A la principal Y después ya iremos a hacer esta Y tenemos que ver también Si en el fondo de aquí O de algún sitio Está el acertijo ese Que hemos descubierto Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os esté gustando Y nos vemos en futuros vídeos Venga Mañana más Y mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!